...negociado entre Zapatero y Rajoy, que lo criticaba vorazmente cuando Zapatero estaba en el poder. ¿Es verdad o no que se está comerciando con esta documentación para separar a los catalanes del resto de los españoles? No se está comerciando nada. Es que es la raíz del problema. Simplemente hay que pedir al gobierno... Es lo que dice Kiko, ¿no? Es más simple. Simplemente hay que pedir al gobierno que cumpla la ley que está en vigor y la sentencia del Tribunal Constitucional. Es muy simple. Hacer que la Generalitat cumpla leyes es una cosa muy simple. Ha sido el gobierno de España que es el responsable del gobierno de España. Un último apunte, Román. No, vamos a ver. Es que, efectivamente, primero, los papeles no son de la Generalitat. Los papeles son de los ciudadanos que eran los titulares de los papeles. Son de familiares y de ciudadanos de Cataluña. Y de otro montón de gente que no sabe quiénes son. Por lo tanto, restituirlos al archivo. Cuando en lugar de hacer historia se hace política con la historia, sucede lo que ya nos ha pasado a los vascos, que tenemos una historia que ha pasado a ser impredecible. Y lo que le está empezando a ser a Cataluña. Que de repente descubren que, vamos, hasta Daniel eran catalanes, Colón, Da Vinci, Los Beatles y Elvis Presley también era catalán. Y David por similitud con más. Por supuesto. Entonces, el problema, claro, pedir que se cumpla la ley. Es que es semejante cosa tan complicada. Pedir que se cumpla la ley cuando la tiene que cumplirse el gobierno de la Generalitat para empezar. El gobierno de España, ¿qué va a entrar? Con los tanques en el archivo de Cataluña para que cumplan la ley cuando han secuestrado en la Generalitat. Pero lo peor de todo, respecto de las leyes, es que hoy, por ejemplo, Esquerra Republicana llamaba una insumisión respecto a la existencia del Tribunal Constitucional. Oiga, ¿y por qué no hacemos una insumisión contra todas las normas de los ayuntamientos de Esquerra? Por supuesto, don Policarpo lidera la asociación Salvemos el Archivo de Salamanca y él se ha personado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y cuenta con el apoyo de Miguel Durán para seguir adelante con esa gesta. Y además que no será un traductor e traditore. Eso. Ahora, que parece que Miguel te deja, Sira, cuéntanos, ¿qué nos cuentan estos espectadores? Pues en las redes continúa el debate sobre las autonomías y muchos espectadores las consideran innecesarias. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice, si no tuviéramos autonomías no tendríamos tantos problemas. Otra seguidora comenta, las autonomías han servido para cargarnos de impuestos y desigualdades. Pero también nos hablan del Archivo de Salamanca. Por ejemplo, Luis nos dice, me temo que nos van a devolver el 3% de los papeles de Salamanca. Y otro seguidor finalmente nos comenta también, hasta en los Archivos de Salamanca están Zapatero y la Generalitat tocando las narices. Bueno.